Ayer las y los argentinos y en particular también acá en la provincia de Mendoza recibimos la grata noticia de la recuperación de un nuevo nieto, el número 131 de esta búsqueda incansable que llevan adelante las abuelas, las madres de Plaza de Mayo y también los organismos de derechos humanos y por eso mismo y antes de presentar la entrevista tenemos un invitado especial, alguien que supo estar acá en los estudios del canal haciendo su programa pero que hoy lo invitamos como miembro de organizaciones de los derechos humanos para entrevistar a Claudia Domínguez Castro, también nieta recuperada pero en este caso estamos con Eugenio París Hola, ¿cómo estás? Hola Claudia, ya te vamos a ver Bien, queremos que nos cuente un poco, Eugenio como participante, como militante de los organismos de derechos humanos ¿Por qué es tan importante para ustedes esta noticia del día de ayer? La primera sensación, aparte de la terrible emoción y alegría de ver que otro nieto más está con nosotros otra alegría más, otra utopía más está con nosotros es ver que nosotros no mentíamos que las abuelas y las madres no mentían toda la militancia de ella, toda la búsqueda de ella acá se ve corroborada en la aparición de este nuevo nieto y además la particularidad que tiene que es de acá de Mendoza y fundamentalmente reconocer el trabajo incansable que hicieron las compañeras del MED en Pocha y en Elba que son las responsables de que hoy también esté con nosotros esta nieta recuperada pero insisto, este nieto recuperado, perdón insisto, la importancia fundamental de todo esto es que nosotros no de mentíamos nosotros decíamos la verdad nosotros estábamos convencidos de lo que había pasado solamente nos faltaba esta parte tan terrible que es la demostración concreta de que aparezcan de nuevo tal vez un poco tarde porque ya se sabe bastante poco no va a conocer nada de la trayectoria va a conocer la trayectoria pero va a saber muy poco de sus padres pero la importancia de que esté con nosotros nuevamente su sonrisa, sus alegrías que seguramente la vamos a ver enseguida cuando entrevistemos a Claudia, esa hermosa persona nos vamos a dar cuenta de todo lo que significa no solo para nosotros particularmente como militantes como miembro del organismo de derechos humanos sino para toda la sociedad argentina lo que significa recuperar la historia recuperar lo que nos pasó fundamentalmente porque no nos podemos salir en estos momentos del terrible contexto que estamos viviendo donde la mentira es una cuestión cotidiana muchas gracias Eugenio bueno, vamos entonces a entrevistar entre Eugenio y yo a Claudia Domínguez Castro que está ahí y nos está recibiendo hola Claudia, ¿cómo estás? hola, ¿cómo están? bien, bien, qué gusto tenerte aunque sea a la distancia pero que estés acá en este momento tan importante como familiar, como nieta recuperada y también como ciudadana de la provincia de Mendoza en este hecho que nos enteramos ayer bueno, queríamos que nos cuente un poco qué significa para vos esta noticia y la aparición y la recuperación de un nuevo nieto bueno, la verdad que a mí me atraviesa en principio desde lo personal porque me hace recordar obviamente el proceso y ese momento en el cual se sabe o me informan y probablemente le informan a la familia que bueno, que fue un momento totalmente durísimo shockeante y bueno, fue el inicio de un proceso muy largo que no continúa que va transitando por diferentes etapas pero que sí hoy también me atraviesa desde un lugar un poco más colectivo un poco más de sentirme parte de ya hoy de tal vez de poder sembrar un poquito así como lo hicieron todas las personas que colaboraron empezaron individualmente y transitaron luego por un trabajo colectivo institucionalizado y convertido en políticas de Estado y en esa posibilidad de que hoy él sepa su verdad bueno, hoy como que ya puedo ubicarme un poquito desde ese lugar que era un lugar en el que cual quería estar en principio por agradecimiento pero después sintiendo que era necesario cumplir ese rol y que la verdad que ojalá este numeral 131 siga subiendo y se pudiera llegar a a que muchos más sepan la verdad lo antes posible por ello porque también nosotros somos grandes ya pero también por las familias que que los han buscado toda la vida esto que decía el Keno de 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 que era verdad era verdad que los buscaban era verdad que que había una historia que contar una el hecho de encontrarlo siento que hace presente a sus hijos es decir a los padres o a nuestros padres y bueno creo que es muy importante también esa verdad no sólo para para la persona que restituye la identidad sino para para la familia y como decía el Keno para la sociedad entonces bueno lo vivo también un poco ahí desde el lugar de colectivo que alguna vez trabajó para encontrarme bueno y siento que que está bueno lo poco que uno puede hacer desde contar su historia hasta bueno alegrarme con todos un día como hoy bien por ahí contando esto último que decías de la la posibilidad que tuviste de encontrarte ¿cuál es tu tarea digo como como nieta en esto de que muchas y muchos más puedan dar este paso de preguntarse de saber de dónde vienen y llegar hasta la recuperación de la identidad bueno inicialmente creo que el testimonio que uno puede dar así como otras víctimas personas que han sido detenidas es muy importante o sea creo que el testimonio así transforma la historia lejana en presente entonces bueno inicialmente creo que el dar el testimonio generaba como una emoción en la gente y transitar esto de que de que aún hoy todavía falta información y falta y nos falta la verdad que digamos esta terrible o esta terrible etapa de la historia del país todavía tiene mucho por resolver a las personas pero también los eslabones de las verdades que hay ocultas entonces un poco desde el testimonio después fui a ubicarme en el lugar en donde finalmente había sido el lugar en donde me tomaron la muestra que es el área de identidad del MED porque bueno creo que ahí encontré un espacio con la gente que tenía mucho vínculo con abuelas que era necesario un poco este trabajo que es tan laborioso y silencioso y paciente de toda la gente que ha conformado el área y también del trabajo que hace el MED creo que era como un eslabón importante y una conexión entre abuelas por ser nieta y por ahí también por tener un contacto directo y el trabajo que el MED hacía como nodo de abuelas y un poco también no sé aportar esto que digamos es tanta la cantidad de trabajo que hay con respecto al trabajo de armar entrevistas recibir denuncias recibir información el trabajo que hay documental y por ahí ese trabajo queda en el interior del área o del MED y no sale a la calle que es donde tenemos que encontrarnos con esta información me pasó que si esto de experimentar de que si hubiese podido tener el testimonio de algún nieto de esa manera el poder haber hablado con alguien y que me dijera que el MED estaba acá en la calle San Lorenzo creo que podría haber intentado acercarme y tal vez bueno no sé si hubiese podido analizarme pero sí tener más información entonces bueno siento que ahora es mi responsabilidad difundir un poco eso ya sea desde mi testimonio o desde actividades que se necesiten o que se planteen desde la institución Claudia yo en realidad más que hacerte alguna pregunta muy puntual sobre todo esto porque acá se mezclan sentimientos emociones alegrías tristeza en realidad lo que quería dialogar un poco con vos y además de agradecerte que estés es la importancia de comunicar esto la importancia de salir a militar esta situación la importancia de volver a estar en la calle en la escuela o en cualquier lugar donde nos toque transitar y contar qué nos pasó cómo nos pasó porque fundamentalmente con el testimonio de ustedes con la aparición de ustedes demostramos y necesitamos decir que nunca más nos tiene que suceder todo lo que nos sucedió y es muy importante insisto en que las generaciones nuevas los pibes que están empezando a transitar la vida la vida política que se metan en la cuestión comunitaria que se metan en la cuestión en la cosa pública y que conozcan lo que nosotros hicimos lo que vos haces lo que vos viviste para tratar con esa cuestión sentimental con esta participación de que no solo esto no ocurra sino de construir una sociedad un poquito que se acerque a lo que queríamos nosotros y a lo que querían tus padres eso yo lo entendí después de mi restitución entendía la política como no sé como algo partidario como algo en el que no había que meterse en algo embarrado por otras cuestiones y la verdad que política hacemos así testimoniando política hacemos debatiendo en una escuela como docente por ejemplo no impartiendo conocimiento sino permitiendo a los chicos dudar de todo lo que inclusive hablo yo entonces bueno sí me parece que no que eso o sea aprendo también de ustedes porque la verdad que muchas veces el no meterse se transforma en no hay que ocupar espacios hay que tratar de resistir en diferentes espacios y de no abandonarlos porque si no bueno los toman otras personas que son las que se encargan de volver a negar todo de volver a dar marcha atrás así que bueno eso es un poco lo que también se pretende con estas con estas historias con estas aparte las nuevas generaciones también nos enseñan que hay nuevas maneras de llegar nosotros también te enseñamos algunas herramientas que ya han quedado como en el olvido los chicos ahora la comunicación es diferente tenemos que aprender de ellos también incorporar todo esto que sucedió pero desde sus herramientas entonces creo que llegarle a las generaciones también es aprender de ellos y en el caso de la restitución son quienes van a tener la aposta yo creo que ahora la institución abuela está quedando lamentablemente por la edad y porque las abuelas ya no están a cargo de muchos de los nietos pero realmente los que están saliendo a militarla también son sus hijos es decir son los bisnietos porque también esa es la generación que al adulto le va a decir si mira esto te pasó a vos o sea es tu digamos es tu tu identidad la que tenés que salir a buscar y un poco llegarles desde que esa identidad también es la de ellos o sea yo cuando restituí mi identidad fui yo y mis hijos o sea fue la historia de todos entonces eso no es menor eso no es menor o sea la historia como te digo que se estudia alejado que nos enseñaron a nosotros por lo menos alejarla en el tiempo es actual sigue siendo actual entonces creo que hay que aprender también a llegar a ellos por todos estos motivos porque es la propia historia de ellos y necesitamos aprender de sus nuevas herramientas es grato poder charlar con vos encontrarnos y más en esta fecha tan importante después de la noticia de ayer de la recuperación del nieto 101 te mandamos un abrazo 131 perdón claro sí 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 te mandamos un abrazo bueno de vuelta te agradecemos invitamos a todas y todos los que quieran conocer un poco más de esta historia en la provincia de Mendoza a seguir viendo nuestro programa el microprograma Huellas de la Memoria que está en el canal de YouTube en los cuales Claudia también es parte de uno de esos capítulos contando su historia y bueno nuevamente gracias Claudia no gracias a ustedes por también siempre enseñarnos a cómo seguir el nieto 131 es hijo de Nadine Copoleta y de Aldo Hugo Quevedo que ellos se fueron de la provincia de Mendoza escapando de la persecución y la tortura y lamentablemente fueron secuestrados en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires y a partir de ahí no se supo más nada de ellos hasta este momento que pudimos reencontrar y recuperar al nieto 131 ¡Gracias! Gracias.